Fueron, ok, fueron todas esas noches de pociones que me hicieron volar, fueron todas esas caras de aquel sótano turbio del mal, y esos años con el virus fueron un encierro mental, una vez que abrí los ojos ya nunca los pude cerrar. Es la primera canción que mostramos del nuevo disco que voy a sacar, mi tercer disco, que sale el año que viene, con Bizarro, junto a Bizarro, nos unimos, nos aliamos. Y bueno, para mí es un poco un nuevo descubrimiento, yo siento que siempre fui una persona rockera, pero mi música no lo era, entonces me sentía un poco limitada, como que mi personalidad se sentía limitada de alguna manera por eso. Entonces 2023 para mí es, bueno, el resumen un poco de lo que sentí este año al componer, y es libertad para mí, poder hacer lo que quieras de una vez por todas. Y habla un poco en realidad de qué me pasó a mí, como para pasar de una transición de la música a la otra. Y algunas de esas cosas sí, son oscuras, la pandemia está entre ellas. Los Problems influye para mí en el uso de sintetizadores que yo no usaba. A mí, cuando me conozco con Ernesto, yo era pianista y tocaba solamente el piano, y a él le encantaba eso y me invitaba como pianista. Y en un momento dijo, bueno, quiero que estés fija en los Problems. Yo le dije, pero yo no toco teclados. Y me dijo, bueno, vas a tener que tocar. Entonces, bueno, junté plata, me compré unos teclados y empecé a investigar. Entonces, todo este mundo con este disco nuevo mío, que incluye sintetizadores y teclados, ahí yo creo que los Problems hubieron mucho que ver. Por ahí no tanto en la composición ni en mi carrera, porque yo siempre tuve una carrera paralela y desde antes de los Problems, pero sí, la instrumentación que uso ahora es mucho, digo, mucho más del rock clásico. Entonces, sí, en eso sí. Exactamente, estamos acá en el estudio de Tato Cabrera, Voestudio. Acá grabamos todo, las guitarras, los teclados, sí, las voces. Así que sí, acá están haciendo. La composición nace en mi casa en realidad, pero en este disco específico estamos laburando mucho más como mano a mano y mucho más colectivo. Yo antes trataba de componer todo y ya le traía al productor casi el producto final. Y ahora, bueno, compongo la armonía, la melodía y la letra en el piano y después es tipo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y ahí con Tato pensamos en conjunto la instrumentación y medio también como el estado de ánimo de la canción. Yo produzco con él siempre. O sea, él me dice, che, tengo que mezclar las guitarras. Bueno, listo, voy. Yo voy igual. O sea, siempre estoy acá igual. Hay cosas que por supuesto no sé hacer, pero yo diría que es un 50 y 50. Sí. Queremos, esto es una planificación tentativa. Queremos sacar el próximo single en enero y el otro nos gustaría en marzo para ya sacar el disco en abril o mayo del año que viene.